...implementar un mecanismo mediante el cual los medios electrónicos de pago, las tarjetas de débito, las tarjetas de crédito, no van a poder tomarse más de 10 días hábiles para efectuarle los pagos a los comercios, cuando eso hoy oscila entre los 18 días y los 30 días, implicando entonces una mejora muy importante en el capital de trabajo disponible para los comercios y para las empresas. También hay medidas para nuestras pymes que exportan. Ustedes saben que el año pasado la Argentina decidimos implementar un impuesto transitorio al comercio exterior para poder consolidar nuestro camino hacia el déficit primario cero, pero necesitamos pymes exportadoras que generen empleo, que generen trabajo, y por ello las exportaciones de las pymes que superen los valores del año 2018, por el incremental no van a tener que abonar los impuestos al comercio exterior.